Hola que tal, estamos aquí en Chicacao Espérense, espérense Espérense, espérense Les voy a ver bien las cámaras, no sé por qué Pero bueno, hoy venimos a visitar a Doña Regina A Doña Regina Doña Regina, ¿ves? Doña Regina Acá en Chicacao Quiero que nos acompañen porque Bueno, este caso casi no mucho lo conozco Porque había venido el Jürgen Sí, venimos solo una vez La señora estaba lavando en el tanque Y pues vamos a ir a entregarle una ayuda que le mandaron A ver si está ahí o ahí vive ella Sí, ahí pará Se me cae el pantalón Ahí está, se esconde a Lidia Lidia Una pregunta, donde decía Doña Regina Doña Regina Ajá Ahí ve Gracias Gracias, con permiso Con permiso Hola, qué tal ¿Dónde está? La abuela no está ¿Dónde está esa abuela? ¿De dónde fue? Anda, donde está Salude, hombre Son los que suben en el Facebook ¿En dónde está? Ah, yo lo he visto Casa que la suben ¿Dónde lo he visto? Casaqueras de Nada se le creen Venga, hombre Con más ganas, salude A todos los fans A toda la gente Que nos miren todo el mundo Mira, mira, mira Bueno, chica ¿Qué vas a decir? Venga, venga Enseñame cómo es el baile Con la muchacha Miren Bueno, señora ¿Dónde está? ¿Qué te está platicando De la novela? ¿Qué novela está hablando usted? Voy a dejar un abrazo En el estado Hombre En serio No me miente Bueno, entonces Vamos a esperarla Un ratito Vamos a darle un rato Porque nos urge Para hacer esta entrega A ver, ¿qué? Ah, entréganme La botana Y yo lo entrego Aquí llegó tu tiburón Vamos aquí, baby Let's go Let's go Doña Regina ¿Se recuerda a nosotros o no? Ya no ¿Ya no? Ya no tanto ¿Por qué? Porque sí ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Que sí, le llegó Ah, ¿por qué sí, dijo? ¿Qué querés? Me dijo Y a ver cómo es Nosotros venimos a visitarla Porque queremos saber Cómo está Ahí está la Abby Sí, mirá Ah Digo, la qué Digo Sí ¿Y a dónde fue? A hacer un mandado No sé, hija, marra ¿Por qué? ¿Por qué me van a enojar? ¿Qué le hice yo? Nada Pero pasa que la están grabando Ajá Ah, no le gusta que la graben Pero usted hace luz de roja Usted mándales un beso ahí, ven Así, a todos Así, mire Así, mire ¿Por qué no? Un besito cachichurris Ya veo cómo es, va Un besito cachichurris Bien, chichurris, chirris Ay, ya veo cómo es No sé, no sé Porque, mire Pues nosotros venimos Con una muy buena intención Para usted Ah, sí Nosotros venimos Eh A visitarla Porque anteriormente Mis compañeros ya la habían venido a ver La habían venido a grabar Entonces Cusieron su caso La necesidad que usted tiene Entonces ese video se subió a internet Y gracias a ese video Le traemos una ayuda Esta ayuda viene de parte de Ana Velázquez Que ese video Pues fue visto En muchos países Y esta persona se comunicó con nosotros Para que le trajéramos una ayuda De 400 Que sales en efectivo Entonces A eso vendimos Yo no sé por qué usted Ahora de abraza Ah, dale un besito ahora Yo no quiero que Ahora déle un besito al pato Ya, 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 yo Entonces Nosotros venimos No porque queremos Jugarla O venir a grabarla O venirle a hacerle daño Para visitarla Para visitarla Venimos nosotros Entonces no me tiene que decir ¿Qué querés? Así me dijo hace rato Ya, yo Entonces No, yo no Pues tomó Exacto De un su besito, pues Un su besito, pues Que besito Que besito Un besito, no ¿Por qué no? Entonces yo quiero hacer La entrega de esta ayuda Que viene de parte Como ya le dije De Ana Velázquez Ella le mandó La cantidad de Cuatrocientos Pelucholares Ahí tiene Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Pelucholares Ahí está, mire Gracias La persona que se lo mandó Se llama Ana Velázquez Si usted quiere darle las gracias Ahí en la cámara La va a ver, mire Gracias, mi hija Que Dios la bendiga, oye Gracias por mi ayuda, oye Mi hija Que soy una mujer sola Soy una hijita sola Gracias, mi hija Que yo la bendiga, oye Gracias, mi hija Yo conozco la necesidad Que usted pasa Porque los ancianitos Los que están solitos Son los que pasan Una necesidad muy fuerte Y nosotros encontramos a ella Pues estaba lavándole ropa A otras personas Para poder ganar su dinero Usted la va ajeno Usted hace ventas Y todo para poder Yo solo lavo ajeno Solo lavo ajeno Y usted fue a traer Para su almuerzo No, no, no Me encargaron Y ya almorzó Ay, ya 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 Gracias Entonces ya no se ponga triste Porque nosotros Como le dije No traemos malas intenciones Hacia usted ¿De qué tiempos teníamos Que venir a traerla? No son ellos que Nosotros somos dos Y yo Ahora hasta con suerte Mira Aquí andan los dos Ahí está Venga pues hombre Venga pues hombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lola 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 Ni pues hombre Lola la trailera Lola la trailera Venga pues hombre ¿Qué sabe? Lola Qué bárbara la Lola Ah está llorando mi mamá ¿Y por qué está llorando pues? ¿Por qué está llorando pues? ¿Por qué está llorando pues? A mi mamá Sí, nosotros La venimos a encontrar trabajando Ella estaba ahí Y el Pauli fue el que nos trajo A este caso Yo me imagino que Habían pedido ayuda A qué tiempos Y después Le dijeron a Pauli Y Pauli fue el que nosotros Que nos dijo verdad Vamos a conocer su casa Vamos a conocer Vamos a conocer No sé si ustedes Se recuerdan Permiso No sé si ustedes Recuerdan Este caso De doña Regina Entonces la verdad Yo entiendo Que ella pase situaciones Muy difíciles Aquí es donde Yo vine y le trajo Su bolsa de vibras ¿Se recuerda? Ya Nosotros vimos Y por ese video Que nosotros le grabamos Le mandaron su ayuda Mira Aquí es donde vive ella Mira Permiso En ese pedacito Mira Aquí duerme Ahí duerme Y usted ¿Dónde se acuestra? En el suelo No En el suelo Allá con la muchacha En el suelo En serio En serio ¿Aquí la pasa? ¿Ah? Aquí la pasa Aquí va Y no mucho Además tengo Me pongo a hacer mandado Le pongo a hacer mandado ¿Le pagan algo? Sí Doña Regina ¿Y usted no tiene hijos cerca? No Solo nietos Tengo Pero en San Antonio En San Antonio ¿Y ella no la vienen hoy? Es que ahorita no hay paso Pues es cierto Eso sí es cierto Pero no hay paso Porque ella no viene Por eso es que Se nos ha dificultado Mucho hacer las entregas Y ahí Aunque no estamos mintiendo Ahí están las personas De testigo Que cuesta venirle acá Por lo mismo Porque no hay paso Y además que no hay transporte Exactamente Entonces Yo entiendo Verdad Que no puedan venirle a ver Entonces Para todas las personas Que la miden ahí Pues por si desean Ayudarle en algo Pues pueden comunicarse Con nosotros A los números Que aparecen ahí en pantalla El que contesto yo Pues dice 5470-89-55 Repito 502-5470-89-55 ¿Verdad? Entonces Pero cuénteme ¿Usted ahora No está trabajando ¿No está lavando geno? No Pues ahorita no Entonces ¿Cómo está haciendo Para ganarse conmigo? Por ahí me contactan A mi comida Sí ¿Y cómo se la gana? La gana La gana Pero Haciendo mandados Haciendo mandados No dice eso Ajá Pasa mandado La abuelita Así puchica Pura mujer de trabajo ¿Verdad que sí? Sí pues Ay Dios Va que sí Muestra subjetiva Vamos a ver Muestra subjetiva ¿Sí? Su fuerza Vamos a ver ¿Verdad que tiene fuerza usted? Ajá Eso Usted tiene más vida Que yo te hice ¿Por qué? Porque sí Usted mire Está es una Es una señora Y está bien potente todavía ¿Será usted? Si está potente Está Y hermosa Hermosa Está galana Ya es hermosa Sí Y ahí todavía Se va a cachar Su novia en la calle Ay no Ajá Que sí Ajá Uuuu ¿Quiere su novio O no quiere su novio? No yo no tengo novio No ¿Pero no quiere? No yo no quiero ¿Ahí lo podemos conseguir Yo no me? Sí ¿Quiere tener novio? ¿Quién es el En las cámaras? Sí Yo no Estoy libre Libre como el viento Su hermosa bandera Para los que quieren Quieran ser novio De doña Regina ¿Qué es lo que se me da? ¿Se chideó? Casi que no ¿Se chideó? Uuuu Uuuu Doña Regina No había como hablar A la chiqueira que me ve ¿Por qué no se me va? Estoy dejando joder ¿Qué? Ay ya es doña Regina Pues sí Pero tenga cuidado No está saliendo mucho Porque esto de la pandemia Pues está muy peligroso ¿Qué se me da eso? El virus Bueno Entonces se me va a llegar A la parte final del video Gracias a esta persona Que le mandó esta bendición A doña Regina Que Dios le bendiga No olviden suscribirse al canal Y pues seguirnos en Facebook Como Iguchapé Una sonrisita ahí pues Una sonrisita Un besito Un besito Un besito pez Un besito pez No Uno nomás Hombre Uno nomás Uno nomás Uno nomás